Este 7 de octubre arrancará la edición número 18 del campeonato de fútbol sala escolar categoría 2003-2004 en rama masculina y femenina. Este es organizado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Vamos a comenzar con el campeonato, ya son otras edades, es 2003-2004, es un campeonato femenino y masculino donde estamos haciendo invitación a todas las escuelas del cantón para que participen, 18 años de estar haciendo estos campeonatos y el próximo 7 inauguramos a las 5 y 30 en el Polideportivo, es el día miércoles con varios equipos femenino y masculino 2003-2004. En esta oportunidad participarán equipos de diferentes centros educativos. Van a haber equipos de la 12 de marzo, va a haber la Pedro Pérez, va a haber equipos de Quebrada Onda, van a haber equipos fuera del centro de acá que es muy importante y estamos esperando, todavía tienen tiempo para escribirse, el 7 es la inauguración y invitados todos a los 27, 70, 12, 55 pueden llamar y ahí les vamos a dar la información de los que quieran participar en el campeonato, es un campeonato organizado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. El campeonato se organiza, según el comité, porque estamos en tiempos en donde la niñez requiere de actividades deportivas para lograr una mejor salud física y mental, por ello buscan proyectar los futuros jugadores del cantón y además la formación de valores en cada uno de los participantes. El objetivo igual, como desde hace 18 años, es la integración familiar en un evento deportivo y recreativo donde queremos que a los niños se les vaya quitando el miedo escénico de los gimnasios y que los padres de familia acudan con sus hijos a una actividad de estos para poder unir la familia. Como estamos prácticamente fin de año, ¿es un campeonato más corto o igual? Sí, es un campeonato igual, ya terminamos, son los últimos campeonatos del proyecto Comité Cantonal del 2015 y esto es parte de la programación del comité, entonces es importante que la gente participe. ¿Cuándo sería la final? La final sería en finales de noviembre, principios de diciembre. La inauguración será a partir de las cinco y media de la tarde en el gimnasio del Polideportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!